De Colombia pa'l mundo entero, Maia y el Pretty Boy Todo empezó en aquella fiesta de verano Una mirada y comenzó la conexión Sin darnos cuenta nos tomamos de la mano Nunca pensé que fuera a ser una adicción Pero es que tú mirándome y yo volviéndome lo que yo Besándote, quiero quitarte la ropa y tú Mirándome y yo volviéndome lo que yo Socrándote cuando estamos tú y yo Mira qué rico, eh, 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 eh Cuando estamos tú y yo, oh, 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 oh Mira qué rico, eh, 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 eh Quiero quitarte la ropa que nos vea todo el mundo Viviendo la vida loca, aprovechando cada segundo Si quieres me puedes besar, que no me voy a molestar No aguanto las ganas de tocar, si tú te asumbas pues yo me sumo Oe, 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 sigue bailando Oe, 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 sigue bailando Oe, 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 no hay nadie mirando Mirándome y yo volviéndome loco y yo Besándote, quiero quitarte la ropa y tú Mirándome y yo volviéndome lo que yo Tocándote Cuando estamos tú y yo, oh, 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 oh Mira qué rico, eh, 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 eh Cuando estamos tú y yo, oh, 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 oh Mira qué rico, eh, 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 eh Que esconderá esa falda que me tiene caliente Somos dos locos delante de la gente Besándonos, tocándonos, sintiéndonos Que irá a pasar cuando se asoma el sol Haremos el amor al bailar Si te dejaron sola, tranquila llegó tu hora Mirándome y yo volviéndome lo que yo Besándote, quiero quitarte la ropa y tú Mirándome y yo volviéndome loco y yo Besándote Cuando estamos tú y yo, oh, 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 oh Mira qué rico, eh, 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 eh Cuando estamos tú y yo, oh, 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 oh Mira qué rico, eh, 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 eh Oh, eh, oh, eh, sigue bailando Oh, eh, oh, eh, oh, eh, no hay nadie mirando Oh, eh, oh, eh, sigue bailando Oh, eh, oh, eh, oh, eh, no hay nadie mirando Oye, esto es Maia Con my golden boy, Santana Santana Motiv Y por supuesto, el lápiz de platino Gocho Ah, baby María y el pretty boy Pretty boy, baby, amor Dirty boy, baby, amor Y yo soy Maluma, baby Si ya me conoces, mi amor María y el pretty boy